Bueno, ¿quiere saber de mi vida o mi niñez? Yo la tuve así, nací aquí en el Monte California. Nací en el Monte California, a los cinco años, a los cuatro años nos llevaron a Fresno a vivir. Luego nos regresamos a San Bernardino y allí vivimos hasta los seis, hasta cuando yo tenía siete años, seis años. Nos fuimos a México y pues ahí mi papá a trabajar al campo, los muchachos al campo. Y aquí va un hermano de ya que había estado un año o dos en la high school y los otros dos pocos, poco tiempo. Pero mi papá no quería que habláramos inglés y como no nos dejaba hablar, pues no nos importó y lo dejamos, olvidamos. También mis hermanos mayores. Y luego yo ya fui creciendo, tenía siete hermanos y ya tenía mucho trabajo, tanto para la ropa, para todo, todo planchar y todo, porque como éramos pobres, mi papá era una persona pobre que del campo pasábamos. Y así, así fue creciendo, pero yo fui una persona que me ponía que hacer, o más bien yo veía que había necesidad de hacerlo, yo lo hacía. Y de eso, de lavar, de todo eso, pues lo hacía como una persona grande, aunque estuviera chica. Y así fui creciendo, bendito sea Dios, y no me arrepiento de haber sido como soy, de haberle ayudado tanto a mi madre, de ayudarles a mi padre y a mis hermanos en el campo. Y, pues esa fue mi vida. De joven no me dejaban contar con nadie, yo a un cine no iba, a un baile tampoco. Amigas, amigas, no tenía más de una parejita de muchachas gemelas que siempre, de vez en cuando que me dejaban salir, me dejaban salir con ellos. Pero eso, así fue todo eso. Y por ejemplo, al principio de mi noviazgo, nunca, nunca, este, platicamos mi esposo y yo. Siempre, siempre, siempre por cartas y hasta el día que ya nos casamos, nos tocamos la mano. Y fue muy bonito y yo no me arrepiento, no me arrepiento de ver, tenido la vida que tuve ya también de casada, porque todo, así pasa, cuando la gente necesita, pues tenemos que trabajar, mi mamá se enfermó y haga el trabajo. Llevo una chica de nueve años para ayudarla y, pues, dijo que pagar para, no tenía para pagar sirvienta ni nada, se dice que yo era la sirvienta, yo era la hija y todo. ¿Y qué más? Pues, a ver. ¿Más? En mi juventud fue muy, fui sola porque, pues, mis hermanos me hacían mucho renegar, me hacían llorar y, pues, todo eso se divertían conmigo bastante, me ponían a codos y así, así no la pasamos, pero muy bien. Lo que, un hermano y yo no la llevaba muy bien y el día que supo que me tiró, casi, ya no me habló. Durante ese tiempo, porque se le hizo seguro muy triste y como yo era única, pues, no podía aceptar ellos que me fuera de con mi mamá. Pero, el destino, porque decía mi esposo que primero casaba a Dios en el cielo, que el cura en la tierra, que nunca se imaginaba casarse con una persona joven. Y, pues, Dios lo concedió porque él decía mucho que él sí se casaba, se casaba con una persona joven y si no, no se casaba. Y yo tuve mucho valor para hacerlo y bendito sea Dios. No me arrepiento ni un segundo de estar así tan sujeta a la casa como me tenía. A veces salía, a veces no salía. A mí será lo que salía, hubo un domingo o dos que no salí porque no tenía zapatos. Ya ese estilo. Pero yo fui siempre consciente de que no tenía, pues no tenía. No porque no quisieran contarme. Pero, así, así fue mi juventud. Bueno, de mis padres, sé poco, pero lo que sé, lo que recuerdo les voy a decir. Mi papá fue una persona que se casó de 19 años, me parece. Y luego tuvo dos hijos. Y cuando tuvo el último, murió la esposa. Y a los 25 años se casó con mi mamá. Mi mamá, él tenía 25 y mi mamá tenía 13. 13 o 14. Y le tuvieron que quitar años a él y ponérselos a ella para poderlos casar. Entonces, pues ya nació una niña y no estaban tan pobres. Y llevó tiempo que no conseguían ni para comer. Entonces, ellos salieron de Zacatecas hacia Guadalajara en busca de la vida. Su vida de mi mamá fue muy triste porque con su familia de ella tenía el modo de vivir. Animales, terreno y todo eso. Y con mi papá, pues era muy pobre y no tenía más de... Era trabajador, sin vicios, gracias a Dios. Y luego, este... Se vinieron otra vez para Zacatecas. Y ahí cuando... Y el veí el 17, se me parece, se vinieron al paso. Ahí vivieron unos tres años, un año, meses o no sé qué. Y luego se vinieron para acá. Se vinieron, pues, no sé, yo creo que coleando el tren, como luego dicen. Este... Venían haciendo posaditas en una parte y en otra. Y así, así pasó. Pues bueno, tuvieron, pues, 10, 12 hijos también. Y así se la pasaron. Cuando hubo alguna depresión aquí, entonces tuvieron que salir mucha gente de aquí porque no había trabajos para nadie. Y andaba la gente desesperada. Y llegando a Zacatecas, como al mes, nació una niña. Y esas niñas, pues, nacieron dos o tres mujercitas y todas murieron. Nomás yo fui la pergajosa. Y, pues, tuvieron mis padres que sufrir mucho. Sufriron mucho, mucho. Pero el ejemplo que nos dieron fue muy bonito. Que no lo hayamos agarrado, pues, no fue culpa de ellos. Pero mis papás, mi mamá era una persona excelente, una persona muy buena. Ayudaba a la gente a buen morir. Veía a una gente sin qué comer y le daba. Y acompañaba los cuerpos y, pues, todas esas cosas de detalles. Ella siempre, siempre andaba haciendo las caridades. Entonces, casando a los que no estaban casados, los llevaba a la iglesia, que se confesaran, que rezaran. Y a nosotros, sobre todo, nos dejó un buen recuerdo por la bondad que ella tenía. Era muy caritativa. Y así fue su vida de ellos. Al fin fue a morir. Entonces, ya cuando nos venimos todos, pues, ella se empezó a venir. También se vino y se iba para allá conmigo. Y así se la pasó. Y cuando mi padre ya la quiso recoger, la recogió aquí. Y mi papá murió en Jerez. Así que estamos divididos. Nos tengo, pues, divididos. Pero nos dieron mucho cariño. Aunque no lo manifestaran, pero... Era una persona muy fina. Gracias a Dios. No porque eran mis padres, pero... Así fue. Pues, ya. Bueno, y para... Aquí está la foto de mis 15 hijos. Le doy gracias a Dios. Los veo y no me canso de verlos. Y los tengo muy unidos. Están aquí cerca. Lo más que se tardan en venirme a visitar son ocho días. Y estoy muy contenta. Dios me premió con tener estos hijos. Todos son amables. Todos conviven muy bien. Todos están aquí cerca de con nosotros. Y, en fin, pues, cada quien tiene lo suyo. También son, son, este... Platican mucho, conviven. Tanto las muchachas como los muchachos. Y yo envidio no haber tenido yo ese gusto de verme sentido tan halagada. Me sentía halagada con mis hermanos porque me hicieron mucho, me quieren. Ellos... A mí se veía. La verdad, a mí se veía. Y, pues... Todo eso yo lo tomo en cuenta. Y todo digo, pues, bendito sea Dios. Por Él, este... Aquí están todos. Gracias a Dios no me ha faltado ninguno. Y solo Dios sabe cuál será el primero. Si yo o ellos. Pero aquí estamos, aquí estamos. Viviendo, conviviendo. Una reunión de esta poquita gente. Son nomás mis hijos. Este... Las tenemos seguido. Para... Los días santos. Para mi cumpleaños. Para Navidad. Casi. Todos se juntan. Que son muchísimos. Ahorita se los vamos a enseñar para... Para que vean todo... Todo el crecimiento que hubo entre dos parejas. Dios nos ocurrió en esa forma. Yo pienso que es porque lo merecíamos. Y nos da también la fuerza para seguir adelante. Bueno, ahora les voy a presentar a mi... Primera y segunda generación. Por ejemplo, aquí están mis hijos. Están mis nietos. Están mis yernos. Están mis nueras. Que tanto me quieren. Porque yo pienso que yo no soy digna de que me quieran tanto. Toda la familia. Hasta los niños chiquitos. Así es de que... No son todos. Todavía faltan... De menos 15. Porque han nacido más. Y aquí está. Cuando nos juntamos. No se imaginan el... El... Desorden de que unos sentan y otros salen. Y unos comen y otros lloran. Y bueno, es un... Es una cosa... Pues bonita. Bonita porque... Todos estamos contentos. Los niños se divierten bastante con los primos. Y así. Entonces yo a cada paso, a cada momento le doy gracias a Dios. De tener esta familia que tengo. Dios me la dio. Y Él sabe por qué. Yo en ratos pienso que yo no me esco tanto halago. Tanto cariño que me manifiestan. El año pasado me hicieron fiesta de 75 años. Y... Fueron tantas personas que... Tenía años que no las veía. De cuando yo... Yo ya estaba casada pues, pero... Fue tanta gente que invitaron. Tanta... Muy bonito. No, no puedo ni platicarlo. Lo... Lo agradecido que estoy. Y... Y... ¿Qué más? Lo agradecido que estoy. Y... Y me regalaron este anillo. Aquí está la prueba de que sí me quieren. Me llevaron a Mariache. Mandaron a hacer la comida. Fue en un salón. Ahí estuvieron mis hermanos, cuñadas y... Familiares y amistades. Y de todo. Bendito sea Dios. No me canso. Como les digo. De darle gracias a Dios por tantas... Dichas que he tenido. Que no... No... Lloro más bien de emoción. Que llorar de tristeza pues, porque no me queda. Así es de que... Todos salen muy bien. Todos convivimos. Y así estamos. Ojalá y sigamos. O sigan cuando yo no me haya muerto. Este... Se quieran y se ven como se ven ahorita. Yo siempre le pido a Dios eso. Que... Que no se vayan a olvidar tampoco de mí. De mis oraciones. Y sigan conviviendo como estamos. Gracias a Dios. Adiós. ¡Gracias! ¡A tu madre! ¡Sí, a mi madre! ¡A las dos! ¡Ay, te la dejo! ¡Mimita! ¡Cheese! ¡Cheese! ¡Epa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.